Soy Toni Olivares, la alcaldesa de Úbeda... ...y vicepresidenta séptima de la Federación Andaluza... ...de Municipios y Provincias... ...y tengo que decir que estoy muy contenta... ...y muy satisfecha de que esta nueva edición... ...de los Premios de Gobernanza... ...se celebre en la provincia de Jaén... ...los recibimos con los brazos abiertos... ...y además muy contentos porque hay varios ayuntamientos... ...de la provincia que incluso forman parte de los premiados... ...son unos premios que alientan las buenas prácticas... ...en la administración pública más cercana al ciudadano... ...y a las ciudadanas como son los ayuntamientos... ...por lo tanto satisfecha de ser... ...la sede de estos importantes premios en el ámbito regional... ...y esperando que sean muchos más ayuntamientos... ...los que en próximas ediciones se sumen... ...porque son experiencias muy interesantes en diversas materias... ...las que se están poniendo en marcha... ...en muchísimos ayuntamientos de Andalucía... ...y que estoy segura que merece la pena... ...primero darse a conocer... ...y segundo recibir un reconocimiento... ...como el que esta noche se brindan a muchas entidades".